Hola gente como están, aunque no subo video muy frecuente por el robo de mi canaima y intento hacerlo mejor y más rápido posible, los videos, y sin más hoy les traigo un top, 9 razas de perros con la mordida más fuertes del mundo y sin más nada que decir, a no si tengo que decirle algo más, como se mide el poder de mordida de un perro. Las mordidas en general se miden en libras por pulgada cuadrada, que se acorta a PSI. En otras palabras, PSI significa presión que se aplica. A continuación me he dado la tarea de hacer una pequeña búsqueda y aquí les muestro los perros con la mayor fuerza de mordida que he podido encontrar ahora sin más empecemos. Para el puesto número 9 tenemos el Wolf Dog, híbrido canino que resulta del apareamiento de un lobo gris y un perro y cuyo poder de mandíbula es de 406 PSI, algo muy predecible que un perro cualquiera cruzado con un lobo gris pueda llegar a tan poderosa mandíbula, pero que esperábamos y actualmente, siendo una raza en específico sus características, pueden variar dependiendo que genes sean más dominantes si los del lobo o los del perro. Tener uno de estos ejemplares en muchas ocasiones puede ser un completa locura por no saber cuál será su comportamiento final, la altura y el peso también varía mucho teniendo los macho una altura de 65 a 75 centímetros a la cruz y un peso de 30 a 45 kilogramos pero esto puede variar mucho. En el puesto número 8 tenemos el Dogo argentino conocido mundialmente como el perro latino más poderoso y este teniendo una fuerza de mordida de 500 PSI, y este no solo teniendo una poderosa mandíbula sino que también tiene una resistencia excepcional junto una fiereza y velocidad muy destacables junto a un gran tamaño, el Dogo argentino es sorprendentemente temido por muchos entre los perros con la mordida más fuerte. Estos perros fueron creados como perros de caza mayor lo que le proporciona un poderosa mandíbula para poder apresar grandes presas como jabalíes, búfalos, pecarilles e incluso pumas y otras especies predadoras de la agricultura y la ganadería que habitan las vastas y heterogéneas regiones del territorio argentino. Número 7 el Dogo canario originaria de las islas canarias, según una ley del gobierno de canarias, el símbolo natural de la isla de gran canaria el presa canario es una raza de perro de presa española de gran tamaño, poderoso y resistente y con una considerable mordida de 540 PSI, lo cual ya es bastante poder de mordida, y con un temperamento desconfiado, obstinado, determinado, dominante con los extraño y gentil, calmado con sus amos es una raza que necesita un mando fuerte con un gran carácter para que este no tome una actitud dominante, y estando este en la lista de las razas de perros potencialmente peligrosos por su gran poder. En el puesto número 6 tenemos a esta raza que, en el siglo XVIII se le describió de esta forma, lo que el león es para un gato, así es el mastín comparado con un perro. Y por mucho tenían razón siendo este moloso de tipo Dogo, una raza grande de perro guardián de ganado, con una poderosa fuerza de mordida de 556 PSI, originario de Inglaterra. Esta raza es una de las pocas que puede llegar a 100 kg en una forma saludable actualmente, siendo un excelente perro guardián y de defensa personal, la raza Mastín es una combinación de grandeza, dignidad, y valentía. Calmado y afectuoso hacia su dueño, pero capaz de proteger. Son unas mascotas extremadamente leales de muy buenos modales, pero necesita suficiente campo para estirar su largo y poderoso cuerpo. En el número 5 está el, Tosaino está poderosa, raza japonesa moloso de aspecto imponente, esta es una de las razas favoritas por los amantes de los perros de gran tamaño en todo el mundo. Este posee una mordida de 557 PSI, el Tosaino es un perro grande, robusto y con cierto aire majestuoso. Que aún en día es utilizado como perro de pelea en algunas prefecturas de Japón de forma clandestina, según el estándar oficial, el Tosaino tiene un temperamento paciente, audaz y de gran valor. Se trata de un perro muy leal a la familia, muy seguro de sí mismo y de la capacidad física que ostenta. Suelen ser algo tímidos y reservados con quienes no conoce, pero muy entregado a quienes le traten con afecto y cariño. En el puesto número 4 está el Dogo de Burdeos, es una raza de perro de origen francés. De igual manera este es parte de la gran familia de los Mastines. Con una construcción poderosa y un cráneo, monstruoso, considerado el más grande del mundo canino, no sorprende que su mandíbula tenga una fuerza de mordida de 560 PSI. Esta es una raza de perro con gran fuerza y potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierten en un gran perro guardián, en la actualidad ya no es el combatiente del pasado, un perro arisco y siempre pendiente de pelea. Gracias a la selección de criadores apasionados por la raza, se han logrado unos ejemplares equilibrados, sensibles y con una capacidad increíble para estar con los niños. Sin dejar de lado su gran poder y, imponente aspecto. Ahora en el puesto número 3, el Cane Corso. El Cane Corso o Mastine italiano es una raza canina de origen italiana perteneciente al grupo dosimolosoide de tipo dobo. Por lo mismo esta raza posee un impresionante cifra de poder de mordida de 700 PSI. El Cane Corso es el canino más valioso de Italia. Es de talla grande, elegante, potente pero es a la vez muy equilibrado y seguro de sí mismo. Estos perros tienen una mordedura fuerte y fueron utilizados como perros de ataque por carreteros, recaudadores de impuestos y vigilantes nocturnos. La palabra que usan para describir su temperamento de esta impresionante raza son. Imponente, entrenable, apacible, reservado, estable, callado, calmado. Palabras que van muy bien para esta raza. Ya llegando casi al final del video con el puesto número 2 tenemos, al temido bandog, o bandogge, se refiere a un tipo de perro moloso guardián sin raza definida. Se cree que el término se originó en Inglaterra durante la edad media. Esta intimidante raza posee una marca de PSI de 760 PSI, una locura para un perro, en el libro de Cannibus Britannicis. Ofenglise Dogges, 1570, Juan Eskayus describió la utilización del bandogge de la siguiente forma. El mastifo bandogge es útil contra el zorro y el tejón, para conducir los cerdos salvajes o domésticos fuera de prados y pastizales, y para morder y coger el toro por las orejas, cuando la ocasión así lo requiera. Queriendo decir que este es un perro, muy útil para trabajos de mucha fuerza y poder y dejando en claro que es un perro que no le teme, a nada. Ahora si para el puesto número 1 tenemos al Kangal, una raza de perro guardián, originaria del distrito de Kangal, en la provincia de Sivas, Turquía. Es un perro tipo mastín y se considera una de las razas más antiguas y primitivas que existen. Muy popular y conocido por ser utilizado para la guardia de ganado, rebaño y por acabar con la vida de lobos salvajes con una mordida de 750 PSI, no es sorpresa que lo logre, se trata de un perro poderoso, con mordida en tijera perfecta, algunos ejemplares alcanzan los 86 centímetros a la cruz y alcanzan fácilmente los 80 kilos. Se trata de un perro con un carácter primitivo, muy fiel al amo pero reacio a los extraños, por lo que es ideal para guarda y protección. Y campeón de este top el Kangal. Si te has quedado hasta aquí muchas gracias y si me quieres ayudar y a mejorar el contenido de este canal te dejo el link de mi paypal aquí abajo pero, con tu suscripción y dejar tu like me ayudas mucho, muchas gracias. Chao.